El Grupo de Gestión de Proyectos IntiColombia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional trabaja en un videojuego sobre el conflicto que busca llamar a la reflexión sobre lo que vivieron las personas en este fenómeno en el país. Reconstrucción es un videojuego dirigido primordialmente a jóvenes estudiantes y que busca a través de la inmersión e interactividad incrementar el sentido de la empatía con las víctimas del conflicto, es decir, saber lo que han vivido durante varios años a raíz de la confrontación en el país. ¿Por qué un videojuego? Un videojuego, estamos pensando en la solución de un videojuego por dos razones. La primera porque nos permite llevar un mayor nivel de interactividad al jugador, nos permite posicionar a una persona que nunca ha estado en una situación de esas en una simulación bastante cercana a lo que ocurre en un estado como el que se vivió en el conflicto colombiano. La segunda razón es porque el grupo de personas que estamos involucradas en el proyecto tenemos años de experiencia haciendo videojuegos. Yo llevo trabajando en videojuegos aproximadamente 11 años, inicié como programador, hace como 7 años pasé a ser productor de videojuegos, duré trabajando como productor de videojuegos unos 5 o 6 años y a partir de ahí decidí que quería coger otro rumbo, comencé a dar vueltas y terminé en la Universidad Nacional. Reconstrucción es un proyecto transmedia, o sea, estamos apuntando a tener varios componentes de diferentes medios en todo el proyecto. Entonces, uno de los componentes es un juego de video, el otro componente son unos clips de documental y el otro componente es un cómic. ¿Cuál es el peligro del videojuego solo? Que puede llevar a un tema de sensibilizar a la gente, de tomarlo como un juego. Eso es peligroso. Entonces queremos incluir las cápsulas documentales con testimonios reales para decirle al jugador hey, esto no fue mentira, esto fue verdad. Victoria es un personaje en este momento central, pero no va a ser el único personaje que se involucra en la historia. Ella es una niña que se ve envuelta en el conflicto, entonces por medio de esa parte de exploración ella va a ir viendo qué existe en la casa, por qué está en la casa, qué tipo de casa es, es una casa rural, de agricultores, etc. Queremos transmitir esa sensación a las personas que no estuvieron involucradas en el conflicto sin faltar el respeto, el respeto a las víctimas del conflicto. Con la cámara de Rogelio Sánchez, este fue un informe de Héctor Veloz Acano para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional.